Partieron. Nostrom, séptimo Trapatoni, octavo Azaroso, noveno usualmente, décimo Bonavena, un décimo Black Panther, du décimo Don Aarons, Red Rioja sigue en el primer lugar, segundo Black Boy, tercero Cara de Bueno por el lado interior en los 400, Red Rioja sigue en la delantera, segundo Cara de Bueno, tercero por fuera Black Boy, cuarto Razo, quinto Nostrom, sexta por fuera Electric Vine, séptimo se ubicó usualmente por el lado interior, sigue acortando distancia Cara de Bueno, Red Rioja en la delantera, último 200, segundo Cara de Bueno, le ventaja, tercero Black Boy, cuarto Nostrom, quinto usualmente, reacción a Red Rioja, Cara de Bueno sigue en el primer lugar, medio cuerpo sobre Red Rioja, tercero Black Boy por fuera, cuarto tardíamente se va a ubicar usualmente por el lado interior y gana Cara de Bueno a Black Boy, el tercer lugar lo define usualmente con Red Rioja, quinto Cicoco a Subbelly, sexto Don Aarons, séptimo Nostrom, octavo Cara de Bueno por el lado interior en los 400, Red Rioja sigue en la delantera, segundo Cara de Bueno, tercero por fuera Black Boy, cuarto Razo, quinto Nostrom, sexta por fuera Electric Vine, séptimo se ubicó usualmente por el lado interior, sigue acortando distancia Cara de Bueno, Red Rioja en la delantera, último 200, segundo Cara de Bueno, le ventaja, tercero Black Boy, cuarto Nostrom, quinto usualmente, reacción a Red Rioja, Cara de Bueno sigue en el primer lugar, medio cuerpo sobre Red Rioja, tercero Black Boy por fuera, cuarto tardíamente se va a ubicar usualmente por el lado interior y gana Cara de Bueno a Black Boy, el tercer lugar lo define usualmente.